En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Están siendo, por otro lado, muy minoritarias y a mí me interesaría también dejar algo encima de la mesa. Hace unos días el ministro Planas se reunió con varias o con todas las asociaciones patronales del campo, que además tampoco son monolíticas, hay matices en lo que dicen unas y otras. El ministro Planas no se reunió con los representantes de las trabajadoras y trabajadores del campo, que trabajan para esta gente y muchas veces en condiciones de absoluta explotación.